No quiero volver a llorar No pienso humillarme otra vez Lo que no quería aceptar Por fin hoy lo pude entender Que todo tiene su final A lo nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si todo de mi te entregué Y verte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies Y que más te voy a rogar Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame y decímelo a mí Que hay otras con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Real y nunca te fallé Todos me admitieron de ti Qué mal que no los escuché Mamá no estabas llorando por ese mocoso El que se quemó los dedos por ser un goloso Ponete primera Tienes al que tú quieras Escucha esto mami Si ese tigre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrar Vos sos una diosa Vos sos una diosa Mina glamorosa Mina glamorosa Él hace macana Y quiere arreglar las cosas Mi tiempo y mi vida te di Real y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no los escuché Qué mal que no los escuché